Ya que ha mencionado usted actividades académicas, a mí me interesa saber si en alguna ocasión que usted conozca, el Diplocat hizo alguna iniciativa de estudio académico concreto, si lo recuerda, si alguno tuvo relación con la entidad por la que usted participa en el Diplocat. Sí, sí, de hecho diversas, no solo con el IBEI, con la entidad que yo represento, con otras, pero en nuestro caso concreto realizamos diversas actividades con Diplocat, que formaba parte, digamos, de la normalidad. Por un lado, de acuerdo con Diplocat y también con Elsa Pompelfabra, organizamos un máster para funcionarios públicos de la Generalitat y de Administraciones Locales sobre Acción Exterior, que tuvo diversas ediciones entre el año 2012 y 2017. También realizamos, bueno, el Diplocat daba becas para estudiantes. ¿Y proyectos de investigación académica concretos que se encargaran y se financiaran desde el Diplocat? Sí, también realizamos un estudio que en el año 16 y parte del 17, era un estudio sobre Europa y las transformaciones territoriales, las tensiones territoriales, los cambios de fronteras funcionales. ¿Puede decirse entonces que había una cierta diversidad ideológica, de proyectos, de objetivos en las entidades que formaban? Muy diversa completamente, de todo tipo de entidades, de todo tipo de orientaciones y, además, también es importante recalcar que todas las decisiones se tomaban por consenso. No era una cuestión que se realizaran votaciones o que hubieran discusiones, sino que normalmente las propuestas que se realizaban eran todas tomadas de forma consensual por el conjunto de los miembros del patronato. Y entonces, en esa actividad, cuando se tenía que tratar el tema soberanista o la autodeterminación, ¿con qué enfoque se hacía si existía un pluralismo dentro del Diplocat o en sus actividades cuando se trataba ese tema? A ver, desde el patronato se instaba que hubiese esta pluralidad y en las memorias del patronato lo que tenía un control y el comité ejecutivo también un control prácticamente anual, tanto de lo que se había hecho durante el año como del programa del año siguiente. Entonces, allí, en estas reuniones sí que se insistía en que las actividades, sobre todo aquellas que incidiesen más en aspectos más políticos, tuviesen pluralidad. ¿Usted en esta reunión última de noviembre del 16 del patronato, la que se estudió, la que se repasó o la que se analizó el trabajo hecho en el año 2016 y se habló de los proyectos de 2017, ¿detectó usted en esta planificación alguna cosa inhabitual, fuera de lo normal, alguna explicación del secretario general, en el sentido de que en el año 2017 se tenían que variar las líneas de alguna manera de lo que hasta aquel momento había estado haciendo el Diplocat? No, no, en absoluto. Cuando se entraba en la cuestión política, que supongo que en algún momento se debería entrar, si hablaban ustedes de Cataluña, ¿qué posición adoptaba el Diplocat? El Diplocat era una entidad neutral. Ellos se limitaban a hacer las presentaciones de las diferentes entidades o instituciones que estábamos allí presentes y dejaban que las personas explicaran sus diferentes posicionamientos. ¿Qué hizo el Ayuntamiento ante la liquidación del Diplocat por el artículo 155? Bueno, el Ayuntamiento de Barcelona, como consecuencia de un escrito de sus servicios jurídicos, interpuso un recurso contra la decisión del Consejo de Ministros de disolver el Diplocat, fundamentalmente porque consideramos que era una decisión unilateral y que tratándose de un consorcio, pues ni siquiera se había consultado a las entidades que formábamos parte y porque en ningún momento, básicamente, entendimos que se estaba produciendo un desvío desleal de las funciones para las cuales el Diplocat estaba previsto. ¿Le consta a usted alguna delegación extranjera de Diplocat? No, no me consta porque las actividades de acción exterior que realiza la Generalitat son totalmente diferentes a las que realiza el Diplocat, que, como decía antes, son de diplomacia pública, es decir, no tienen que ver con relación con gobiernos o con Estados. Gracias. 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 Gracias.